Acariciar a Hugo Rodríguez en este encuentro que tuvo contra Pumas. Por fin Almada corrige en ese sentido, en la defensa. Y vamos a ver el jueguito de Hugo Rodríguez, que le toca marcar a Carlos González. Pedacito de delantero, ¿no? Nada más a Rodríguez. Vimos la primera que le gana por arriba de cabeza. Acaba otra vez Rodríguez. Se pasa, pero el balón también le pasa a Carlos González. Y allá va Doria a recoger y a despejar Orozco. Balón que intercepta, interrumpe Rodríguez. Y Pumas continúa con la posesión, pero tiene que hacerse hacia atrás. Otro despeje, llega Rodríguez y manda el balón para afuera del campo. Medio campo, ¿eh? Contra Carlos González, ¿eh? Va el balón por arriba, Rodríguez peina hacia atrás. Y allá va a recoger la Mateus Doria. Y después Doria despeja. Balón por arriba, por arriba va Rodríguez. Peina de nueva cuenta el balón. Y Doria desde atrás a despejar. Otro balón por arriba, allá va Rodríguez. Y este es de las pocas que le pudo ganar González. Un poco atropellado y se marcó la falta, de todos modos. Otro balón hacia adelante, Rodríguez controla y va hacia atrás con Doria. Y vamos a tener muchas de estas. ¿Sabe dónde está Doria, eh? Sí, sí, el que apoya a Rodríguez Doria siempre. Otro balón que cae para González. Esta la deja pasar muy bien González. Y la jugada continúa para Pumas y casi termina en gol. Jugada hacia atrás, Rodríguez va hacia adelante. Pocas veces trata esto Rodríguez. Pero aquí el trazo es bueno y bueno, González la pone en la fila 20. Y se la dio comentaje. No es fácil darle comentaje de un central. Acá va Rodríguez a exigirse completamente y le saca el balón al lateral Mayorga de Pumas. Después intentaban madrugar y llega Gorriarán. En tiro de esquina, Rodríguez a tratar de rematar de cabeza. El remate sale muy desviado. Balón por arriba. Allá está Rodríguez atrás. Mete el pie de buena manera. Y el balón es para Lozano. Y Lozano consigue el saque de banda. Balón para Carlos González. Y Rodríguez como si vea nada más. Quitarle el dulce a un bebé. Y le deja el balón con buena posesión a Santos. Balón por arriba. González gana de cabeza. Rodríguez vámonos a despejar. Y son cortas realmente las jugadas de Rodríguez. Pero son buenas. Otra vez por arriba. Rodríguez nada más le deja el balón al jugador de Santos que es Rivas. Para que tenga posesión. Otra vez por arriba. Rodríguez deja botar la pelota. Nadie le llega. Rodríguez va hacia adelante mejor. Y aquí Pumas va a atacar. Y este es un buen regreso de Hugo. El balón va de nueva cuenta por izquierda. Y allá llega Rodríguez. Y recupera bien la pelota para Santos. Y se la entrega con ventaja a un compañero. Allá viene Pumas en un pequeño contragolpe. Y aquí bien tiempista Rodríguez. Barre bien para sacar la pelota. Aquí otra vez frena el ataque de Universidad. Después va el balón por derecha. La pelota sale del terreno de juego. Acaba Rodríguez. Segundo tiempo ya. Ya se va a animar otra vez a ir hacia adelante. Va con este despeje largo. No encuentra a un compañero. Balón para Pumas. Balón por arriba. Rodríguez se pasa un poco. Pero el balón le cae a Gorrearán. Y Gorrearán. Aquí creo que consiguió falta Gorrearán. Por arriba Rodríguez gana de cabeza. Y el balón le cae a Julio Furch. Que después no puede hacer crecer la jugada. Arriba la tiene Pumas. Otra vez tiempista Rodríguez. Y despeja. Otra vez por arriba. Y otra vez Rodríguez. Y acá se generaba esta jugada en donde Furch estaba en posición adelantada. Pumas intenta salir rápido. Y esta falta es técnica por parte de Hugo. Ahí para la jugada de Universidad. Y rápido regresa. El balón se lo bajan a Rodríguez. Y va hacia adelante otra vez. De mala manera. El balón por poco lo gana Pumas. Aunque saque de banda para Santos. Una vez que le encuentra está uno por cero. En tiro de esquina. Aquí barre afortunadamente Rodríguez. Y Santos tiene la pelota. Por arriba el balón. Le llega un jugador universitario. Y llega con todo y comete la falta. A veces estas faltas hasta necesarias son. Porque van con mucho peligro para el equipo rival. En un balón parado. Despeja hacia adelante. Va con Furch. Furch peina. Y aquí hay una oportunidad que crece para Santos. Pumas ataca por derecha. Centro de mozo. Que cómo manda centros peligrosos ese hombre. Y otra vez revienta Rodríguez. En el tiro de esquina. Quien se le va a la marca es a Van Ranking. La jugada que origina el tiro de esquina. Es un balón que cortó Hugo Rodríguez. En el área de Santos. Que ya venía calculando el delantero de Pumas para rematar. De hecho es ese centro de mozo. En donde remata Rodríguez hacia afuera. Aquí da hacia atrás con Jonathan Orozco. Y Orozco revienta de mala manera. Aquí otra vez contra Carlos González. Aguanta bien Rodríguez. Y entre dos le quitaron el balón al delantero de Pumas. Hacer esto contra González es complicado. Rodríguez otra vez. Resuelve bien. Balón por arriba. Va Rodríguez. Le gana González. Y eso fue lo que se encargó de hacer Hugo en todo el encuentro. Otra vez contra González. Gana por arriba. Despeja para Santos. Otro centro. Y este es el único que le ganó González. Remate de cabeza que pasa cerca de la portería de Jonathan Orozco. A centro de quién más. De Alan Mosso. Otra vez balón por arriba. Rodríguez resuelve. Y se le deja el balón a Van Ranking. Y Pumas mientras más despejaba. Rodríguez se daba vuelo atrás. Recogiendo y recogiendo balones. Que también es eso. Consecuencia de la presión alta de Santos. Va a presionar el rival. Si bien Pumas aprende. Y despeja todo lo que viene cerca. Pues Rodríguez estaba atrás. Para recuperar la pelota para Santos. El problema es que no había fabricación de fútbol. Y construir jugadas desde atrás. Pues era complicado para los guerreros. Deben dar.